Y me quedé en el bar para todos ustedes Hace vez cuando te vi, te quise saludar, pero no me diraste Entonces comprendí que a nuestro gran amor, muy pronto no olvidaste Y me dejé en el bar, llorando por tu dolor, llorando por tu amor Como borrarme tantas páginas del alma, aquellas horas que contigo el no escribí Mi corazón sintió querer, perdió la calma y la esperanza ayer cuando me vi Como salir del abuelito en que camino, si no me da jamás tu mano para andar Como aceptar frente a la vida mi destino, si en esta vida no te dejaré de amar Sentí mi corazón temblar de la emoción ayer cuando pasaste Y te quise decir mil cosas sin hablar, pero no me miraste Y me quedé en el bar, llorando en mi dolor, llorando por tu amor Como borrarme tantas páginas del alma, aquellas horas que contigo el no escribí Mi corazón sintió querer, perdió la calma y la esperanza ayer cuando me vi Como salir del abuelito en que camino, si no me da jamás tu mano para andar Como aceptar frente a la vida mi destino, si en esta vida no te dejaré de amar Si en esta vida no te dejaré de amar Si en esta vida no te dejaré de amar